Bienvenidos a una nueva edición de ND Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La policía anunció que garantizará la seguridad en la celebración del 19 de julio. Según las estimaciones oficiales, se espera que más de medio millón de personas participen en la actividad. En deportes, la selección de Nicaragua debutará en la Copa Uncaf 2014 ante Costa Rica. La azul y blanco está en el Grupo A, junto a los Ticos y Panamá. La primera jornada se disputará en el estadio de Washington, D.C. el 3 de septiembre. Philipp Lahm anunció su retirada de la selección alemana. El defensa y capitán de la selección campeona del mundo ha decidido dejar el equipo nacional de Alemania, según anunció el viernes el agente del jugador a la agencia SIR. En internacionales, Estados Unidos apunta a los prorrusos como responsables de derribar el avión Malasio. Barack Obama exigió un alto inmediato al fuego en Ucrania y pidió el acceso de investigadores internacionales a la zona donde se estrelló el avión. En fama, Kim Kardashian se broncea topless en México. La estrella de Keeping Up with the Kardashians se encuentra de vacaciones y ha compartido una instantánea en donde muestra su famoso trasero en un diminuto bikini amarillo. Para informarse de estas y otras noticias puede ingresar a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.